José Luis, si tienes simplemente cinco minutos más, me gustaría hacer un poco de hincapié en el tema de los sueños, de lo importante de los sueños como uno de los pasos de técnicas de potenciar esa creación de la realidad a través de los sueños. Me interesa muchísimo si me lo puedes tocar un poquito simplemente. Sí, cómo no. Mira, de los once pasos de la magia, un paso entero prácticamente se remite a los sueños. El paso siete, lo que quiere decir hay que prepararse durante seis pasos para ingresar al mundo de los sueños. Sí, efectivamente. En todas las culturas de iniciación, sea hindú, sea indígena, sea oriental, sea occidental, sea del orden que sea y de la época que sea, te dicen todas lo mismo. La realidad verdadera es la que transcurre en el mundo de los sueños. Y la realidad cotidiana es algo así como el hijo bobo de la realidad onírica. ¿Qué quiere decir? Tú modelas la realidad de todos los días desde el mundo onírico. Es uno de los cuatro lugares desde donde lo modelas. ¿Tiene que ver algo esto con los viajes astrales conocidos? Sí, sí, tiene que ver, pero esa es una de las vías. O sea, yo quiero que se entienda bien. En ese mismo paso siete, se aprenden a desarrollar lo que Occidente conoce como potenciales ocultos. Viajes astrales, telepatía, clarividente, toda esa parte que es la parte más espectacular del camino de la iniciación. Pero yo quiero que se entienda, por favor, cómo funciona esto, porque si no es vender espejitos de colores. Uno no se va a ser telépata, clarividente o viajador por el astral para hacer turismo astral. No es una cuestión de andar haciendo telepatía para ahorrarse el teléfono, turismo astral para ahorrarse los pasajes, sino que cuando para tu resultado necesitas un contacto telepático, un viaje astral o lo que fuere, se generará espontáneamente en ti para ese resultado. No es una cuestión de pasatiempos, de pasar, si te lo digo, porque al principio, cuando yo empecé, hice lo mismo que hace todo el mundo, hacer el curso para telepatía. Entonces uno se pasa doce, quince años practicando para ver si desarrolla un potencial para que un día un amigo reciba cuando tú le enviaste estrella, cuadrado. ¿Y para qué sirve todo eso? Si no sirve para tu resultado, eso es desvío, eso es distracción pura. Entonces, es para generar la realidad que quieras.